Capitanes, dirigentes y ustedes que son los jugadores. Fue muy buena, como dijo Gastón recién, fue una semana de aprendizaje también. El futuro no sabemos cómo va a ser, si desde ellos quieren seguir, más allá de las ganas que tuvieron y toda esta serie, si quieren seguir los tres, si quieren seguir alguno de los tres nada más, la dirigencia qué medida va a tomar, porque bueno, en el último mes fue que se tomó la decisión de que ellos estén como capitán, así que por mi lado fue muy linda la sensación, traté de aprender lo máximo de ellos para lo que sigue el año y para mi carrera y disfruté mucho de tener estos tres capitanes. La última, ¿cómo sigue el año para el Peque? Ahora viajo mañana a la Labor Cup y después voy a Asia y Europa y bueno, ahí termina el año, los últimos torneos del año. Bueno, muchas gracias. De nada.